Con él parece que te llamé con el pensamiento Porque donde estaba orando te vi entrando por esa puerta Parece que no estaba loca con lo que yo me estaba revelando Esta madrugón, que aún me viene ahora Hija macanda, se levantaba cima, la macanda cima Que hay algo que se desastró en los aires Martín Y no hay diablos que detenga Al hombre y la mujer que llamó Dios A la macanda, recorra de esa silla y a la de la papá en esta noche Me sacaste de verlo, mi grito, donde me encontraba Me sacaste de verlo, mi grito, donde me encontraba Y me he visto una vida nueva 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 Mi palma no me pasará, mi palma no me pasará, voy a retroceder, mi palma no me pasará, voy a retroceder. Mi palma no me pasará, mi palma no me pasará, voy a retroceder, mi palma no me pasará, voy a retroceder. Mi palma no me pasará, mi palma no me pasará, voy a retroceder. Mi palma no me pasará, voy a retroceder, mi palma no me pasará, voy a retroceder, mi palma no me pasará, voy a retroceder. Mi palma no me pasará, voy a retroceder, mi palma no me pasará, voy a retroceder. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la fe y arriba 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 y un buen descendido se llama a México en esa boca las gozas son necesarias para darles forma las ganas es de Dios en sí pero tienes que aprender a aprender de la guerra y tocarla como un centro de preparación porque a alguien Dios quiere bendecir el que vive rayando escondaca el que vive rayando escondaca es el principado es el principado es el principado es el que está moviendo es el que está moviendo para atacar es el que está moviendo para atacar Aleluya ¿sabe algo? cuando usted llega a la casa de Dios procure que no importando la prueba no importando la guerra brindele a Dios su mejor adoración esta madrugada bendito sea el Señor aproximadamente a las cuatro y media bendito sea el Señor entré en una revelación y usted me diría porque aun entrando a la revelación se me presentó un reloj bendito sea el Señor y el reloj aleluya eran como las cuatro y media bendito sea el Señor y recuerdo que me llevaron a un monte bien alto bendito sea el Señor y cuando estaba allá arriba en el monte había una mujer que estaba a mi lado izquierdo bendito sea el Señor y ella me decía mira abajo gloria al Señor y cuando miraba abajo había una multitud de demonios gloria al Cordero de Dios y había en el lado derecho a mi frente otra montaña y escuchaba una voz hablarle a esa multitud de demonios y decirle ya estamos aleluya preparados para la guerra gloria al Cordero de Dios hay que descender rápido porque nosotros tenemos que hacer guerra a la humanidad bendito sea el Señor y mientras miraba esto gloria a Dios será una multitud infinita bendito sea el Señor de demonios pero ahí vería el Cordero de Dios la revelación que decía mi Dios siempre ha sido indetenible y mi Dios controla en el cielo y en la tierra porque el problema de ustedes dice es que ustedes se escriben con D minúscula pero el nombre de mi Dios se escribe con D mayúscula controla en el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra y la mujer que estaba a mi mano izquierda se quedaba mirando me sorprendía y me decía porque tiene tanta fe yo dice porque decía porque aquel Dios que me rescató del lodo ese día me dijo que me venía a libertar y que cuando me libertara me iba a llevar a la nación a predicar una multitud de gente todavía no ha llegado el tiempo usaba la vacanda hasta que no haya un cumplimiento en su palabra en su palabra en mi vida tampoco yo moriré y a base a nosotros en medio del desierto lloramos y le voy a decir esto valería valería al hermano que está a su lado porque hay en congregaciones que la gente se muere espiritualmente y a nadie carina a Dios le habla nadie se detiene un poco para orar por el hermano usted en la gente de Ebreos 13 8 somos más que bienaventurados que en medio de la multitud alguien le elige para hablarle para revelarle para confirmarle gloria al poder de Dios porque ya Dios no está hablando con todo el mundo bendito sea el Señor y usted y yo somos más que bienaventurados por eso cantaba este coro mi guerra no es contra carne porque en el momento que lo cantaba no entendía hasta que me tocó vivir y entender que si no detenemos a mirar el que está a nuestro lado y nos hace la guerra nos olvidamos de que el adversario no es el hermano bendito sea el Señor que el diablo lo puede utilizar a quien sea que no esté apto y que no esté caminando conforme al diseño para hacerle la guerra para destruirte a ti que muchas veces te usa bendito sea el Señor pero también destruir a la persona que el diablo tiene en su mente destruir por eso siempre le voy a decir desde hoy nunca presta un miembro de su cuerpo para ser utilizado por cualquier demonio bendito sea el Señor cuando usted tenga algo contra su hermano jálelo siéntelo dígale lo que le va a decir y punto gloria a Dios aunque sabemos que hay personas que usted lo jala y lo siente y siempre se denieron bendito sea el Señor entonces como sabemos que se van a denegar nos pregunte ya siga amándolo como sea con su defecto ámelo santo sea el Señor yo quiero leer una porción de la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 1 en adelante la palabra de Dios honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén me dijo hijo de hombre come lo que hayas comí este rollo comí come este rollo y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como miel y luego me dijo hijo de hombre ve y entre a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras Padre gracias por tu palabra en esta noche Padre gracias porque tus palabras son lámparas a nuestro pie son hombreras a nuestro camino Padre ya son las que nos guían las que nos conducen Señor ayúdanos a vivirla Señor no simplemente ser oidores o predicadores de ella Padre sino vivirla Señor y hacerla hacedor de nuestra vida Señor para que cuando tú te manifiestes Dios podamos decirte Señor estoy aquí bendito ser Señor y así puedas tú decirlo entra el gozo de tu Señor Amén puede gozarse en esta noche Aleluya denle un aplauso al Señor yo se lo convida gloria al Señor que es para el Rey de Rey y Señor de Señor a nosotros Señor a nosotros si no a tu nombre damos la gloria los músicos parece que se fueron gloria al Señor aleluya aleluya santo es el Señor aleluya aleluya alaba pueblo de corazón alaba pueblo alaba Dios alaba pueblo de corazón que cuando Pablo estaba en cadena su alma estaba libre y él alaba a Dios que cuando Pablo estaba en cadena su alma estaba libre y él alababa a Dios aleluya alaba pueblo alaba a Dios alaba pueblo del corazón alaba pueblo alaba a Dios él alaba pueblo alaba pueblo alaba a Dios alaba pueblo Alaba a Dios, alaba a un pueblo, en corazón, alaba a un pueblo. Y cuando Pablo estaba en cadena, su alma estaba libre y él alababa a Dios. Y cuando Pablo estaba en cadena, su alma estaba libre y él alababa a Dios. Él alababa a Dios, él adoraba a Dios. Él alababa a Dios, él adoraba a Dios. Él alababa Dios, Él alababa Dios, Él alababa Dios, Él adoraba Dios, Él alababa 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 Dios. El alma mía, el alma mía, el alma mía 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!